Raúl, ya empieza la jarana ya, acá empieza la jarana porque yo estoy con Marco Romero, gracias Marco por haber venido el día de hoy y la verdad es que muchos recordábamos cómo es que tú tuviste el honor de acompañar a Avilés allí con la selección, hacerlos bailar a todos y de alguna manera fue cabala para ellos, ¿no? Sí, comenzó toda esta historia, primero gracias a ti, a la gente panamericana, comenzó toda esta historia en el año 2013, cuando nadie confiaba, cuando nadie creía, don Oscar Avilés era una de las personas que siempre creyó en la selección, para él primero era Dios, Patria, Familia, poniéndole el Perú antes de que sus propios hijos y ahí nació justamente esta canción en la segunda visita que hicimos a la selección, después del partido con Chile, vino el partido con Ecuador y ahí nace Porque Yo Creo en Ti. Porque Yo Creo en Ti, así es, y esa es una canción que hemos venido cantando durante toda esta campaña, pero bueno, si bien hemos creído en la selección y se ha logrado el objetivo, hay que cambiar la melodía, ¿no es así? Sí, bueno, porque Yo Creo en Ti va avanzando, va desarrollando, creo, en el corazón de los peruanos, de los niños, los medianos, los mayores, un ambiente familiar, un ambiente de unión importante, pero hoy estamos en el mundial, porque Yo Creo en Ti creo que va a estar siempre, la gente la va a cantar y cada vez que Perú represente a nuestro, cada vez que alguien tenga la camiseta de la selección, se puede cantar, porque Yo Creo en Ti, Vamos, Vamos, Perú, como una voz de aliento, pero hoy llegamos los peruanos también, ¿no? Llegamos los peruanos, así es, y ¿cuál es la esencia de la canción? Bueno, la nueva canción que se llama Llegamos los peruanos es eso, es el sentimiento de decir que ya estamos acá, que ahora quién nos va a parar, quién nos va a detener, hoy día somos un país que no solo muestra el fútbol, hoy día somos un país que puede mostrar su cultura, sus costumbres, su comida, su danza, su baile, porque hoy estaremos en una fiesta grande, una fiesta enorme donde se reúnen muchísimos países del mundo, no solo para jugar fútbol, sino también para demostrar lo que somos, como esencia de raíz, como esencia de pueblo, como esencia de gente que va a ir también alentada a la selección, ¿no? Marco, te envidio porque me has contado que tienes tu entrada para irte al estadio. Sí, hoy día estoy en el estadio de todas maneras. Me hubiera gustado estar en la cancha también, pero hoy día voy a estar en la tribuna como un buen hincha, como es lo que soy, siempre he venido alentando mucho a la selección, siempre he estado en Argentina, he estado en Estados Unidos, ahora con Croacia, y ahora voy con mi familia alentada a la selección y a gritar de todas maneras los goles que vamos a ver hoy día, ¿no? Y además no puedes faltar, ¿no? Porque tú has sido Cábala con Don Oscar Avilés hoy día también, pues. Bueno, yo no sé si Cábala creo que la canción sí ha acompañado a la gente, a las familias, y hoy la gente la canta, y hoy tenemos un grito de fe, de esperanza y de alegría, porque hoy estamos, aunque nos dé risa, porque me da risa decirlo de la emoción, hoy estamos en el Mundial, después de 36 años hoy gozaremos del Mundial, hoy nuestros hijos, nuestros nietos no usan ya camisetas de Messi o tienes que ponerte la camiseta de un equipo sudamericano para alentar un Mundial. Hoy tienes la camiseta de tu país y vas a poder alentar a tu país en un Mundial, y eso es espectacular, ¿no? Bien, Marco, entonces, estamos los peruanos. Así es, llegamos los peruanos. Llegamos los peruanos. Arrancamos con eso. Si yo te dejo a ti, el estrado es tuyo para que nos cantes. Muchas gracias, gracias, Pamela. Vamos a cantar Llegamos los peruanos. ¡Llegamos los peruanos! ¡Llegamos los peruanos! ¡Llegamos los peruanos! ¡Llegamos los peruanos! ¿Ahora quién nos va a parar? ¡Llegamos los peruanos! ¡Llegamos los peruanos! ¡Llegamos al Mundial! ¡Llegamos los peruanos! ¡Ahora quién nos va a parar! Estamos todos juntos en un solo corazón La linda blanca y roja va flameando con honor Millones de peruanos van cantando esta canción Porque llevan en el pecho tatuada la bicolor Luchamos siempre unidos, no dejamos de juzgar Que se preparen todos que venimos a ganar Somos un pueblo hermoso que no deja de alentar Porque estamos nuevamente en el Mundial ¡Llegamos los peruanos! Llegamos al Mundial ¡Llegamos los peruanos! ¡Ahora quién nos va a parar! ¡Llegamos los peruanos! Llegamos al Mundial Llegamos los peruanos ¡Ahora quién nos va a parar! Si quieres ver el triunfo debes tener actitud Porque todos creímos, gritamos, vamos Perú Saltemos y cantemos que es la hora de aventar Porque estamos nuevamente en el mundial Llegamos los peruanos, llegamos al mundial Llegamos los peruanos, ahora quién nos va a parar Porque soñamos, porque apostamos Porque creímos y nunca dejamos de aventar Hoy estamos nuevamente en el mundial Llegamos los peruanos, llegamos al mundial Llegamos los peruanos, ahora quién nos va a parar Llegamos los peruanos, llegamos al mundial Llegamos los peruanos, ahora quién nos va a parar Llegamos los peruanos, llegamos al mundial Marcos, acá nos has hecho mover a todo La gente cómo se ha movido Ahí está mi seño, ya cómo baila Mi seño ahí en la esquina Sí, muy bien Las chicas, acá los chicos Muy bien, muchas gracias Muchísimas gracias Marcos Y yo quiero que te quedes conmigo solo un ratito Para que me acompañes a conocer un poquito más Del rival de hoy, ¿no? Escocia, ¿no? Vamos a conocerlo Vamos a conocer un poco de sus tradiciones Y sobre todo de esta vestimenta especial Que ellos usan Que es la falda escocesa, el kil Y no se olviden de algo importante Hoy día hay un hashtag que se llama Somos Camiseta Así que todos seamos camiseta Hay más de 200 mil camisetas Hoy día empezó esta campaña importante Para que todos se pongan a la camiseta del Perú Perfecto, muchísimas gracias nuevamente Marcos Gracias a ti Pamela